México, Andrés Manuel López Obrador les dio voz a sus hijos, en su documental, esto soy, pero les dará participación en el gobierno ya como presidente de la república, también puedes leer, a que se dedican los hijos de AMLO, Andrés Manuel López Obrador tiene cuatro hijos, José Ramón López Beltrán, es el hijo mayor, le sigue Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo que tuvo el morenista con Rocío Beltrán Medina, Gonzalo Alfonso López Beltrán, el tercero en la descendencia del tabasqueño, por último pero ya en matrimonio con Beatriz Gutiérrez Müller tuvo como hijo a Jesús Ernesto López Gutiérrez. Andrés Manuel López Obrador acompañado de sus hijos Foto, Twitter también puedes leer, habrá orden y estabilidad en cambio de gobierno, AMLO pero, José Ramón, el hijo de AMLO trabajará en el nuevo gobierno, De acuerdo con información publicada por el financiero se detalló que José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de López Obrador no pretende tener participación en el nuevo gobierno que entrará en funciones el primero de diciembre y que será comandado por su padre. No voy a trabajar en el gobierno y también no vayan a decir ahí otras cosas que nada más no. En los seis años en los que va a estar el no voy a trabajar en el gobierno, yo voy a dedicarme a hacer otra cosa, todavía no sé a qué. Ya el tiempo lo dirá José Ramón López Beltrán, de 36 años, es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2016 trabajó como coordinador estatal de Morena en el Estado de México, lugar en el que organizó los comités seccionávales del partido de cara a la candidatura de Delfina Gómez en esa demarcación. En esta nota, gobierno mexicano AMLO José Ramón López Beltrán.